Pero mi querido presidente, no se sienta mal, que usted no está solo. Tiene el apoyo de Joyce de Ginata. Joyce de Ginata en alguna ocasión también criticó un poco al presidente de la república por su falta de acción. Pero llegando al caso, al meollo del asunto, siempre se van a proteger, siempre se van a apoyar porque son lo mismo, protegen los mismos intereses. Hoy la señora Joyce de Ginata le pide al presidente que no se deje, que no se deje de este señor Leonidas Issa, que lo único que ha hecho es dañar, destruir y no hace nada por el país. Ese es el criterio de Joyce de Ginata. Así que mi querido presidente Guillermo Lazo, no se sienta mal, no se sienta mal. Hay gente que lo apoya. Ahí está la señora Joyce de Ginata. Octubre 4, 5 de la tarde. Una vez más, y como representante de o parte de la sociedad civil, reclamo. Hemos perdido nuevamente tres meses en supuestas mesas de diálogo que no representan a la sociedad civil, que está compuesta por 18 millones de habitantes. Y digo habitantes porque son solamente los ciudadanos los que tienen derechos. Y aquí en este país no tenemos derechos. Tenemos que tener derechos y por eso tenemos que reclamar. ¿Qué te han servido esos tres meses perdidos? Para tratar de caprichos de una mínima parte de la población. Uy. Que cada vez que no le dan lo que quieren, van a las calles a patalear. Y eso significa una pérdida de mil o dos mil millones de dólares, como pasó en el 19 y en este mes de junio. Quiero detenerme un poquito porque es impresionante ver que efectivamente la burbuja en la que vive el presidente de la república no es sola. Por eso es que Lazos termina sintiéndose un poco bien. Porque hay un círculo, hay un círculo que le dice al presidente muy bien. Solamente aclarando y decirle que el contexto de las manifestaciones nacen por el descontento y por la falta de política pública y el desentendimiento de un gobierno hacia los sectores. Que no son minúsculos ni tampoco son pequeños. Que salieron, una pequeña parte salió a manifestar, sí. Que si salía una mayor cantidad de gente, ni Moreno ni Lazo hubiesen estado acá. ¿Hasta dónde vamos a soportar, señor presidente, por favor, aplaudimos lo que acaba de hacer usted, suspendiendo a las personas del IES? Pero no podemos tener cara de tuco para decir que el Banco del Pacífico hay que pasarlo al IES. Más bien, el IES tiene que ser replanteado con una institución sólida y bien manejada como es el Banco del Pacífico. Y obviamente eliminar al IES. Por favor, no podemos perder más tiempo. ¿Hasta cuándo y por qué tenemos que adelantar? Porque existe una clase media que quiere ser reforzada. Entiéndase. El señor dice, Isa, puede tener derecho que vaya a las urnas, pero no puede ir a patalear. Y obviamente el señor... No es... Isa no... Estamos... Ay, Dios mío lindo. Eso pasa, eso pasa porque no se analiza bien. Isa no es candidato a nada. El señor presidente secuestrado le da gusto de toda clase. El presidente está secuestrado, sí, por sus propias decisiones y por su propia ineficiencia. ¿Cuándo, por favor, milenios y centenios, reclamen porque ustedes son parte del siglo XXI? Bueno, primero me parece chévere, me parece interesante, me parece muy bien y vamos a respetar siempre el derecho a la expresión. Creo que este es el ejercicio más práctico de respetar el derecho a la expresión. La señora tiene todo el derecho a decir lo que siente, no por ello vamos a censurar cada cosa. No, voy a estar en contra y a opinar diferente, por supuesto, porque las manifestaciones no es porque les dio la gana. Nuestros hermanos indígenas no es que fueron a patalear y que hay una desincronización dentro del gobierno para atender a los sectores más vulnerables que genera el malestar es lo real, ¿no? Pero básicamente para evidenciar es el criterio de esa parte de país que piensa eso. Totalmente. Yo entrevisté a una señora que dijo pero ¿por qué no salen a manifestar por salud? Y yo le dije, amiga, ellos están reclamando por salud, ellos están reclamando por seguridad, ellos están reclamando por falta de obras, por falta de atención, ellos están reclamando por eso. Esos eran los diez pedidos y petitorios, además de otras cosas obviamente adherentes a lo del movimiento indígena, pero ellos reclamaban eso. Entonces, sí, definitivamente las manifestaciones no nacen porque les dan la gana. Yo estoy seguro que a Isa tampoco le gusta salir a manifestarse. Las manifestaciones son el resultado de un gobierno que no escucha. Pero Don Guille ya tiene ahí su primer fan. Free drinks in the house.